Otra carita. La Cámara de Industria va a explicar la próxima semana en un foro público de cómo exactamente está integrado el presupuesto del próximo año. Esto para que sean los ciudadanos quienes exijan más fiscalización. Alrededor de unas 300 personas se espera participen en el foro de Cámara de Industria que abordará el tema de presupuesto general 2013 y la aprobación en la cual se espera participen diplomáticos, empresarios y jóvenes este 31 de octubre en el Ixtra Petapa a partir de las 7 y media de la mañana. Y especialmente pues en sectores como los jóvenes que muchas veces desconocen o no les atrae, parte de lo delaborable es que las personas que vienen pues van a tener también la oportunidad de gozar y de divertirse un rato en los juegos del parque después del foro. Y lo que estamos tratando es también concientizar a la gente para poder ser capaces de fiscalizar los recursos del Estado para que se utilicen de manera transparente, eficiente y priorizada. En el foro participarán la viceministra de Finanzas María Castro, el diputado José Alejandro Arevalo de la Comisión de Finanzas y el líder juvenil Rodrigo Arenas y empresarios de la Cámara los cuales aseguran se encuentran preocupados por el presupuesto. Pero creo que hay varios detalles que preocupan aparte de la aprobación tan rápida. Es un crecimiento de un presupuesto de alrededor del 13% cuando el crecimiento económico va a rondar alrededor del 3%. Vemos con preocupación la fuente de financiamiento que si es incrementado a través de los ingresos tributarios, que vemos que son metas demasiadas altas y entonces si no, entonces va a tener que ser a través de financiamiento y endeudamiento del país. Se espera la realización de dos foros más en Quetzaltenango y Oriente. Para inscribirse puede llamar al 23 80 90 00, extensión de la 114 a la 116 o al correo electrónico socio arroba industria guate punto com. Por Nueva Guatemala en Paz, Mónico Abando y Bayron Secaida.